Después de 15 años de matrimonio, los hijos estudiando la carrera en los mejores colegios de Canfo, con aprovechamiento, nunca les faltó de nada. Me encuentro solo, solísimo. Ay, Carmiña, son campados y un país vasco. Perdón, amigo hombre, perdón, me emocioné. ¿Qué hable, hombre? Desahóguese. Usted lo dijo. Estoy ahogado, hombre. ¿Usted me entiende, no? ¿Cómo no? Ay, qué carajo. Aupa deportivo. Aupa. Tú tenías mucha razón, no te hice caso. Hoy he de reconocer, delante un vaso. Y me pesa la cabeza, que pesa. Te juro que necesito regresar. Yo también tengo una mujer sola, y esperándome. Acá, ayúdame. Acá, ayúdame. Acá. Acá. Gracias por ver el video.